hola amigos de youtube que es calavera mortífera 33 y en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo instalar que de audio de vídeo para tarjetas nvidia para intel para md todo esto vale usando cuatro aplicaciones más una que es para arrastrar y pegar que es bien vamos a mi carpeta que tengo aquí y estas son las aplicaciones vamos por la primera ya sabéis la que es toda conocida por ustedes multivest podéis si queréis arrastrar a la carpeta aplicaciones o simplemente donde le tengáis podéis utilizarla todas estas todas todas vale de acuerdo incluida esta de aquí también pero ésta sí os recomiendo de las que hablaré de la que voy a hablar al final sí que la paséis a la carpeta aplicaciones vale si se quiere puede salir de aquí pero no os lo recomiendo pues vamos con la primera como como digo que es multivest la abrimos y nos aparece esta imagen bueno bien nos aparece esto entonces lo primero que vamos a irnos aquí es a quick start nos aparece de aquí aquí nos explica lo que es estas tres funciones que están aquí hay que estar es para un basada en las opciones de preconfiguración ac best que es para core 2 core i core i core 3 core 5 core 7 vale y para los que no tienen nativo el cpu power mining user dsdt es para desktops para sistemas que tienen un dsdt predictado de la placa base o placa madre como le llaman un dsdt free es para desktops o orden o pcs o sistemas que tienen una que trabajan en una madre en una placa base o motor board como llama aquí que trabaja sin dsdt vale el dsdt free y luego está y si vosotros si ustedes no quieren ninguna de estas opciones pues tienen aquí lo dice seleccionar un bot loader temes y que es bien como veis aquí si usáis ac best estas son las opciones preconfiguradas que trae entonces os instalará todo esto de acuerdo si usáis el user dsdt os instalará eso pero os pedirá que pongáis vuestro dsdt editado vale entonces pues lo buscáis aquí y le dais a open y ya está de acuerdo y el dsdt free también os trae todo esto por defecto vale es lo que instalará vale así que lo que instalaría usando estas tres opciones ahora si no queríamos una de estas vamos a drivers vamos a elegir primero todo esto de aquí por ejemplo si elegíamos audio vale nos aparece esta realtech y universal pues podéis elegir aquí los que tengáis realtech todas estas aquí hay opciones y aquí por ejemplo podéis elegir también universal el voodoo hda que es tan querido por mí nos vamos por todos nosotros podéis elegir la versión que queráis de acuerdo en gráficos intel graphics para muchas configuraciones aquí abajo lo pone para todas las que son misceláneas pues siempre marcáis el el fake sms siempre es importante esto puedes elegir cualquiera de sus tres o podéis elegir los tres a la vez estos tres y este es importante vale este en caso de que os deca en el panic vale si no tienen un dsdt editado vale entonces elegir este vamos ahora a network como tenéis tenéis ateros tenéis la intel y tenéis la realte puedes elegir cualquiera de las opciones mi consejo es que podéis elegir audio gráficos y red tanto esto como esto al ser principiante o que tenga instalando la primera vez yo me saltaría de acuerdo y este de aquí te haríais acordaros si elegís por primera vez o si sois nuevos en el hackintosh o os da muchos problemas se elegía audio gráficos mis o mis o mis o mis misceláneas y network de acuerdo una vez elegido esto nos vamos a poner bot loader aquí este nos pone chimera por defecto si vosotros tenéis como yo ya instalado con chama león no hace falta lo desmarcáis entonces una vez que hemos ido vamos a customise o customise como quieran llamarlo y vamos a elegir bot opciones estas son las opciones básicas vale que te da podéis elegir vosotros aquí todas estas y si no queréis elegir ninguna pues marcáis básica opciones y ya está un SDT opciones pues aquí normalmente yo siempre suelo marcar esta Sandy Bryce i5 i7 overclocked si no vosotros podéis si tenéis un core i5 un core i7 podéis marcar cualquiera de estas vale eso ya a criterio vuestro luego están los temas que queráis vosotros vais aquí una vez elegido todo esto vais a build elegir el disco y le dais a instalar una vez que le dais a instalar esperáis que os acabe reiniciáis y ya esperáis a ver que os cargue bien y pues buscaríais alguna que es más os faltaría alguna que es más vale pero bueno en principio con esto sería lo básico para arrancar el hack tenemos ahora en segundo lugar la map poison yo se emite lo mismo podéis pasarla si queréis a la carpeta aplicaciones o instalarla desde donde la tengáis le damos a continuar le damos a continuar le damos a continuar le damos a continuar aceptamos aquí nos elige ya el disco vale pero nosotros antes de darle a instalar vamos a irnos a personalizar en esta si vale y vamos a elegir como antes bootloader pues tenéis chamaleón tenéis eh glover vale ya sabéis siempre que instaléis chamaleón tenéis que elegir siempre los eh el gráfico que tengáis vosotros eh en cosas por ejemplo el kernel todo lo que os marca vale los kernel flags eh las resoluciones podéis marcar la que queráis tiene un montón o marcáis una por una o todas eso ya es criterio vuestro ya sabéis que tenéis clover si instaláis clover le dáis a clover aquí os dice las tres opciones de clover que queréis vale instalar clover para wifi solamente o clover para legacy vale solo entonces eso ya es cuestión de vosotros si no instalar clover utilidades eh esto si cuando instaláis clover tenéis que igual ir aquí a configuración y marcar lo que os apetezca a vosotros vale bien en drivers vamos a elegir el sistema por aquí podéis elegir esto si siempre tenéis que elegir vale como os digo en la anterior también el fake fake sms es importante vale este es importante esto si tenéis que para que arranque el mac y nos y le haga como un engaño de que es un mac real o que está cargando vale este es importante cpu power mayan este es ya criterio vuestro también este es un importante para evitar para prevenir kernel panics vale así que si tenéis algún muchos kernel panics podéis utilizar este para deshabilitarlos de acuerdo el gráficos sonido eh esta es el voodoo eh para red wifi ethernet para wifi ya sabéis que siempre recomiendo realtek vale la versión esta de aquí la realtek esta hecha por linksmax por esta de aquí vale es la es compatible casi con todos los PCs de mesa de acuerdo batería luego el disco ahí los que tengan el usb 3 podéis marcar esto siempre y fixear cosas modo de hibernación y tal eso ya es anterior y hacking touch 2 las aplicaciones que traen por defecto de ellos si en la instalación está cargada el sistema no hace falta que volváis a instalar el chameleon vale simplemente instalarlas que es que os haga falta de acuerdo le dais instalar es para que se instale reiniciamos y a ver si nos daría falta alguna que es o algo más de acuerdo vamos por la tercera que es esta de aquí hackintosh vietnam tool estamos en lo mismo vamos a continuar continuamos continuamos aceptamos esta automáticamente nos manda para elegir pues lo mismo podloaders los clover y chameleon aquí podemos hacer que es pues todo lo que queráis ya saber sonido gráficos network en gráficos estos tienen para soporte para hd3000 las intel hd3000 4000 sonido usb3 también cosas modo de hibernación deshabilitar encriptar y aplicaciones o sea aplicaciones que nos traen estas cositas por defecto vale pues sería le dais todo a continuar y continuar ya sabéis que si instalar lo repito por tercera vez cuando instalar el chamaleon tenéis que elegir opciones de aquí vale esto de aquí por ejemplo configuración para tarjeta para vuestra gráfica que tengáis veis aquí pone resolución de stop laptop lo que sea de acuerdo el smbios pues ya sabes lo que queráis imac macbook pro lo que queráis eso es cuestión de vosotros por lo más importante siempre es el bootloader la tarjeta de red y bueno voy a ir probando una por una vale y para como digo para los que tenéis el usb.3.0 pues este de aquí daríamos a continuar lo mismo dejamos que se acabe reiniciamos y ya pues nos arrancaría bien y pues si nos daría falta algún tipo de keys pues volvíamos a instalarlo de acuerdo vamos por la siguiente la cuarta y última slethering ebook vale este es bastante nueva vamos a continuar vamos a continuar continuamos aceptamos este igual veis nos trae aquí esto nos abre la pantalla de lo mismo bootloader chamaleon o clover ahí está drivers lo mismo gráficas igual para hd3000 o 4000 sonido tarjeta de red wifi ethernet disco duro ride o trim trim ya sabes tienen disco trim en habler tenéis que habilitarlo trackpad y keyboard usb 3.0 fixes modo hibernación como antes y tus cositas que nos traen creados por ellos vale pues ya sabéis si utilizáis chamaleon como siempre elegís las configuraciones que en el flags como antes os dije en la otra aplicación smbios ya saben imag o lo que queráis vosotros vale imag tanto macbook como mac pro de acuerdo pues eso una vez que tengáis esto elegido tenéis a continuar esperéis que acabe reiniciáis y ya una vez como antes digo que reiniciéis pues eso si ya habría falta una que es más pues tendrías que instalarlo si no pues felicidades tendrías vuestro hackintosh completo y una que se me queda es una nueva kexdrop que para mí es nueva también vale esta simplemente podéis pasarla también igual a la carpeta aplicaciones o usarla donde la tengáis esta tiene el mismo proceso que kexutility kexwizard de acuerdo simplemente la abrimos y nos aparece así vale imaginaros vosotros tenéis una que es que queréis instalar en vez de usar estas aplicaciones para instalar todo esto si tenéis una que es que os funcionaba en yo que sea en la versión 10.1 o en la versión 10 10.10 si queréis seguir utilizando la misma pues simplemente cogéis la abrí la aplicación cogéis la que es la soltáis vale esperéis que haga el proceso reparar permisos de ella sola y ya estaría eso sería todo reiniciaríais y que siga funcionando todo bueno amigos pues eso sería todo yo espero que os guste que os sirva perdonad si a veces me trabo en las palabras lo que sea y lo dicho que os sirva que os guste darle like si queréis y si no con vuestras críticas me conformo un saludo hasta luego y y y y y y y y